Son 16 los requeridos judicialmente y para 15 de ellos hay ampliación con el delito de fraude. Y las defensas opuestas porque definitivamente el ampliar a la hora de la audiencia inicial violenta una garantía constitucional que es el derecho de defensa. Las defensas vienen preparadas para un delito, no para la ampliación. Pero de igual forma se interpusieron los recursos de reposición, están en este momento ya lo que son la evacuación de las pruebas y estamos apenas comenzando por la prueba documental y son más de 100 medios de pruebas que trae el Ministerio Público. Lo que continúa es la objeción por parte de las defensas y la admisibilidad o no de la prueba del Ministerio Público. ¿Esto no termina hoy? No, mire, esta va a ser una audiencia que yo calculo que va a ser toda la semana. Toda la semana. Con estos implicados, abogada, la defensa venía preparada, nos dice usted, para defender, no para una ampliación. ¿Por qué se amplía entonces? Bueno, ellos dicen que es únicamente por los mismos hechos y por las mismas circunstancias y eso es lo que tenemos que ver a la hora que se nos ponga la documentación a la vista es cuando veremos si ameritan o no ameritan la admisibilidad de esos medios de prueba. Gracias. Gracias.